Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Checho con vosotros Y os traemos hoy una nueva revista de Grognak el Bárbaro Tendríamos que venir aquí a la zona esta de Andrew Station, vale Me parece que ya nos quedan 3 o 2 revistas de Grognak, nada más En cuanto las tenga todas subiré un vídeo con todas juntas, vale Para que podáis verlas todas seguiditas Y nada, tenemos que buscar este edificio, no es en Andrew Station exactamente Tenemos que buscar este edificio, la ubicación que os he puesto es bastante buena Se ve bastante bien, justo aquí en la orillita Al ladito del puente este, vale Lo tenemos aquí, el edificio este así rollito blanco amarillo Con un autobús ahí en el techo Y nada, está bastante fácil de encontrar Subimos las escaleras y tenemos la revista, vale Es súper sencillo Así que nada, como os digo ya nos quedan muy poquitas Subiré el vídeo todas juntas dentro de nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así un like siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!